Hola, soy Diego Pineda, soy graduado del Politécnico Gran Colombiano, de la primera promoción de medios audiovisuales. Me pareció como importante darme a conocer o mostrar lo que tenía que decir y empecé a generar contenido en Twitter, la cuenta empezó a crecer. La idea es generar un contenido que distraiga a todo el mundo y estar en la buena como con todo el mundo y que a la gente le guste tu cuenta por lo que haces. Creo que lo primero que debe hacer es saber de qué va a hablar, es lo importante. Yo decidí echar carreta de mi vida y ser yo por medio de las redes sociales y eso es el contenido que tiro y que tengo tanto en YouTube como en la esquina de mi cuadra que es mi blog y como en mi cuenta de Twitter. Cuando era muy niño yo no tenía la posibilidad de tener esos carros de Hot Wheels que siempre habían existido y me regalaban como uno en cada Navidad. Entonces resulta que con el paso del tiempo algún día publiqué en Twitter que quería hacer una colección de carros de Hot Wheels y en este momento ya tengo 250 carros todos regalados por gente de Twitter. Me pueden encontrar en Twitter como arroba, twitter, guión, bajo, sin jeta, me pueden encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube que se llama Oiga Pa' Que Afine y mi blog que se llama La Esquina de Mi Cuadra. Ahí los espero y pues un saludo a todos, muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por traerme a cada universidad de nuevo y volver a recordar todo. Un abrazo para todos y los quiero mucho. La Esquina de Mi Cuadra